Félix, déjame quedarme contigo. Quisiera preguntarte sobre lo que dijo el presidente López Obrador respecto al exilio cubano. Le ha pedido a un lado que deje el resentimiento, la palabra es de él, y dice que hay nuevas circunstancias. Tú tuviste la oportunidad de hablar con un representante del gobierno mexicano. Sí, correcto. Ante todo, le expresé sobre todo la posición de nuestro exilio. Yo creo que aquí no podemos confundir, Jorge, entre víctimas y victimarios. Aquí no podemos confundir entre los que están siendo oprimidos y contra aquellos que dan la orden de combate, como la dio Díaz-Canel el 11 de julio. O sea, por lo tanto hay que dejar una firmeza muy clara de que sí el exilio cubano, que primero que todo no tiene resentimiento ni mucho tiene odio, lo que tiene realmente es un dolor y sobre todo está exigiéndole al mundo que condene a ese dictador que llamó a reprimir a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que hoy tiene más encarcelado a decenas, a centenares de cubanos en cárceles cubanas. Antonio, si el presidente de México, López Obrador, ha pedido el fin del embargo, el bloqueo, como él le llama, ¿por qué no pide también el fin de la dictadura? Digamos, porque no es propio de un jefe.